me fiesta el parque que me queda como unos 4 kilómetros me encontré con el bruque de un amigo mío y salimos andar un par de un par de ahí en el parque mismo que no había nadie o bueno fue nos vamos el cívico nos fuimos para el lado el cívico que queda también como en total de haber recorrido como unos 15 kilómetros todo lo que hicimos nos fuimos hasta el cívico del cívico nos fuimos hasta como se llama esto que salen también a trotar el andino cuando llegamos al andino man sacamos un par de fotitos que fueron algunas de las que subí y había gente jugando el ajedrez pero no un solo cosito con uno versus uno así había como siete mesas de ajedrez bro y por todos lados siete mesas de ajedrez y nosotros así pasamos por el diome como si nada o sea no entendimos nada nos quedamos mirando ahí y digo what the fuck y miro hacia el último había una mesita libre sola y que estaba con todas las cositas de ajedrez todo puesta yo digo julio como hacen para que no se choren las cosas la gente porque acá voy a dejar cualquier cosa en la mesa y te lo quedan chorando y fuimos todo un chaboncito en una mesa le preguntamos si podemos jugar y dice si siéntese a jugar si no hay problema esto gratis no pusimos jugar al ajedrez todo recordando un de miso por todos lados terminamos jugando el ajedrez tranqui lo de la birra lo de la birra ahí está el brosito man ahí está el brosito que tuvimos y digo un bueno gordo vamos a sentarnos ahí le digo el bro que viste el bro que era el compañero que estaba conmigo vamos a sentarnos ahí vamos a jugar bro pero para me voy a comprar una birrita y nos ponemos a jugar al ajedrez y me dice no culero como te vas a comprar una birra recatate me dice miramos así después que me dijo eso el chabon cuando miro eran como siete meses de todos jugando al ajedrez había nenitos había familia todo y yo me estaba parido a comprar una birra sentarme ahí en el medio de todo eso con una birra de escabio ahí re borracho el ejemplo que iba a dar una caca amigo pero tení una sed de birra no se dan una idea amigo no no guacho decir que el bro que me hizo rescatar amigo pero no sé yo iba a estar en el me iban a correr los hostia claramente me iban a decir che flaco no da y yo me iba a tener que ir porque la birra yo la había comprado y si me iba a enfriar y si me iba a calentar dios me fue me chupa la pija y me voy la mierda pero no boludo iba a quedar para la verga porque estaban todos como o sea la idea de que sea gratis porque era municipal y estaban dando como un taller o hacer un taller para la gente para los nenes y todo eso y yo iba a caer con una kill me había nada de querer chau